La energía del carbón a otro tipo, a las fotovoltaicas, a este sector. Hablamos ya de esas buenas expectativas que maneja el sector para Asturias. La UNED, que es la Unión Española Fotovoltaica, se muestra optimista ante las próximas subastas de energía renovables anunciadas por el Gobierno Central. Confía en que se traduzca en un crecimiento del sector tanto en la producción como en la creación de empleo, que actualmente supone unos 1.900 puestos de trabajo. Saludamos a Javier Fernández Font, el delegado de UNED en Asturias. Javier, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Javier, ¿por qué ese optimismo, qué factores se dan en Asturias para que en Asturias pueda salir beneficiada esas subastas de energía renovable? Pues mira, tenemos dos pilares fundamentales. Por un lado, el primero ya no sería tanto de Asturias, sino de la tecnología en sí. Estas primeras subastas que va a lanzar el Gobierno, desde UNED al menos, si lo estamos intentando, peleamos porque la prima principal, el mayor incentivo que tenga, sea el precio. Es decir, que permitan a todas las tecnologías renovables acudir a esta subasta, cada una con el mejor precio que sea capaz de obtener. Aquí la energía solar fotovoltaica lidera, con diferencia, los precios más competitivos de energía comparados con otras fuentes renovables. Lo vemos en mercados internacionales como Chile, como México, como Emiratos Árabes, donde esta energía está liderando, pero de lejos, todas las subastas de energía renovable que se están produciendo. Por eso tenemos la confianza de que estos 3.000 megavatios que el Gobierno tiene previsto sacar a subasta, pues la gran vencedora sea la energía solar fotovoltaica en general. Más en particular, ¿y por qué en Asturias, si me preguntabas? Sí. Bueno, Asturias lidera una fabricación muy importante de todo lo que son componentes para las plantas solares, principalmente en lo que es diseño y fabricación de estructuras y seguidores que acapara la mayor parte del porcentaje de este empleo. Actualmente hay muchísimas fábricas dedicadas a esto. Todas estas fábricas están manteniendo su actividad gracias a su liderazgo a nivel internacional y creemos, sinceramente, desde Asturias, que ese liderazgo internacional se puede traducir, debería de traducirse, en más puestos de empleo en la región. Una vez que estas subastas salgan adelante y estas empresas asturianas puedan, pues bueno, demostrar el liderazgo internacional, trasladarlo a beneficio nacional. Javier, se habla que la subasta ha anunciado 3.000 megavatios. ¿A qué parte de ese total cree que podría aspirar el sector fotovoltaico en Asturias? A ver, nosotros somos un poco comedidos y planteamos que la cifra pueda ser en 2.000 megavatios. Sinceramente, mi opinión personal es que se debería de estar entre los 2.500 y 2.800 porque creo que el precio de la energía solar de verdad va a ser imbatible y va a poder tener un porcentaje muchísimo mayor. Siendo comedidos, siendo un poco cautos en el dato, yo creo que 2.000 de esos 3.000 megavatios sí que deberían de poder acabar en manos de la energía solar fotovoltaica sin ningún tipo de problema. En Asturias hay algo más de 600 instalaciones fotovoltaicas. Genera aproximadamente, si no me equivoco, un 3% de la energía eléctrica. Correcto. ¿Resulta difícil incrementar ese porcentaje? En una comunidad que tradicionalmente, bueno, no parece que de momento estemos tan unidos a las renovables, ¿no? Bueno, ciertamente Asturias es difícil que pueda aumentar esa cifra ahora mismo porque debería de hacerlo vía autoconsumo o vía pequeñas instalaciones. Tenemos que tener en cuenta que el incentivo, el desarrollo de la energía solar en España estuvo vinculado directamente al mayor número de horas de producción y ahí es evidente que no competimos contra regiones como pueda ser Andalucía o Valencia, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros tenemos la esperanza de que dentro de no mucho tiempo haya leyes que, ya no que favorezcan, sino que no entorpezcan el autoconsumo y entonces yo creo que podremos ver cómo despega el tema del autoconsumo en Asturias, no yéndose a instalaciones muy grandes, no a lo mejor yendo a liderar las megaplantas o los megaproyectos solares, pero sí sin duda que pueda ocurrir como ocurre en Alemania. Vas a un pequeño pueblecito y te lo encuentras sus tejados sembrados de paneles solares. Bueno, entonces, sí, porque la luz no es un problema, ¿no? Para la rentabilidad en este caso. ¿En la luz te refieres a la energía solar? Sí. No, 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 para nada, no es un problema. Obviamente, cuanto más sol, más rápido es tu retorno. Sí. Ahora estamos hablando que instalaciones sin el impuesto al sol en Asturias podrían estar amortizándose en 7 o 8 años. El impuesto al sol es lo que ahora mismo las está frenando e imposibilitando un desarrollo mayor. Por lo tanto, el autoconsumo sería, vamos, totalmente, por lo que nos cuentas, viable para lo que está establecido ya en Asturias la perspectiva de alguien que se pueda plantear, ¿no? Totalmente. Las horas de radiación solar de Asturias son similares a las de Alemania. Por lo tanto, no es una cuestión de radiación, es una cuestión de mentalidad y de apoyo y de iniciativa, por un lado, de la parte ciudadana y, por otro lado, de dejar de entorpecer por parte de los legisladores. Claro, solo que habría que, como mencionabas, dar una vuelta a esas normas, ¿no?, para vernos favorecidos y que fueran rentables a la energía fotovoltaica. Parece que va a ser así, parece que va a llegar, ¿no? Ahora, con el nuevo cambio legislativo que se produce en Madrid, pues parece que el impuesto al sol ya la mayor fuerza parlamentaria no lo quiere, no lo quiere mantener. Llega una época de pactos y, bueno, se está negociando desde UNEF a nivel nacional con todos los grupos para que, finalmente, salga una propuesta que no entorpezca, insisto, el desarrollo solar. No se busca, como en sus orígenes, ningún tipo de incentivo que ayude al desarrollo, porque eso ya está, el mercado ya está, la energía ya es competitiva. Ahora lo que se está buscando es que no se entorpezca, que se pueda llegar a disfrutar por los ciudadanos. Eso le dice todos. Así que, si quitamos el impuesto, beneficiaremos en mucho sentido la energía en nuestro medioambiente y al propio ciudadano. Javier Fernández Font, delegado de UNEF en Asturias, muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos y por explicarnos un poquito cómo Asturias, a ver, ojalá, nos vamos a poder beneficiar de la energía fotovoltaica. Javier, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes.